...esta convocatoria de presentación del plan corresponsable que la Diputación de Córdoba pone en marcha dentro del programa Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad, subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad con un importe inicial de 978.476,88 euros. Este proyecto se enmarca en el plan corresponsable para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad familiar en todo su ámbito. La problemática que aborda parte de la realidad de que el trabajo de los cuidados es un pilar fundamental que mantiene en funcionamiento empresas, sociedades en base al trabajo no remunerado de las mujeres. La realidad actual está caracterizada por el declive de los índices de natalidad, lo cual repercute negativamente en la sociedad en general y en la economía de nuestros municipios en particular. En un día laborable son más las mujeres que dedican tiempo a las diversas tareas del hogar y cuidado de los hijos en detrimento del tiempo que dedican los hombres. Es una realidad constatada. Lo que permiten programos como el que ponemos en marcha es igualar esa desigualdad que se genera en los cuidados de nuestros ascendientes y descendientes. Aunque las mujeres participan del trabajo productivo, las tasas de actividad son mucho más altas que las generaciones anteriores. Pero están asumiendo también un trabajo doméstico y de cuidado como responsables principales, lo que implica que acaben haciendo jornadas laborales dobles. A menudo su jornada laboral se reduce, piden esa reducción de jornada laboral para el cuidado de los hijos, para el tema de los cuidados, cogiéndose a reducciones de jornadas, excedencias, rechazando incluso puestos de trabajo o simplemente abandonando literalmente el mundo laboral. Por todo ello hay que sumar que en el ámbito rural estos estereotipos y roles de género inciden de un modo particular en los usos del tiempo, que las infraestructuras son más limitadas que las áreas urbanas, como por ejemplo los medios de transporte o la falta de servicios públicos o privados que faciliten esta conciliación. En la Diputación de Córdoba ponemos en marcha este plan, el plan corresponsable, con multitud de actividades que pueden consultar en la misma página web. Estamos hablando de un plan que referentemente va destinado a pueblos de menos de 20.000 habitantes. En este proyecto crearán unas bolsas de empleo en el sector de cuidados y educación a menores, por lo que se han puesto en marcha diversas medidas en colaboración con los propios ayuntamientos de la provincia, para que cuenten con unos servicios de atención a menores que permita esta corresponsabilidad y respiro familiar a las familias. Complementariamente se llevarán a cabo actuaciones de información, formación y sensibilización de diferentes colectivos desde diversos ámbitos, institucional, empresas, población general, como hemos señalado anteriormente. Algunas de estas actividades, les voy a enumerarlas, serían el Banco del Tiempo por la Corresponsabilidad, Coeduca 4.0, cursos de formación y sensibilización dirigida a la población en general, laboratorio de la corresponsabilidad, guía de buenas prácticas en empresas para garantizar la corresponsabilidad y la conciliación, talleres mi espacio, primera jornada de talleres mi espacio, que sería el resumen de todas estas actividades. La línea de actuación más relevante, la cual me quiero parar, del Tiempo por la Corresponsabilidad, es el programa del Banco del Tiempo por la Corresponsabilidad. Una prestación gratuita y de calidad de servicio de cuidado con motivo de favorecer la conciliación para familias con hijos menores de 16 años. El plazo de dicha actuación se está haciendo desde el 15 de enero pasado hasta final de abril. Estas actividades pueden ser ludotecas y actividades extraescolares en horario de tardes y en horario de fines de semana. Este horario de tardes tenía una aproximación de tres horas y los días festivos, cuando no festivos en calendario escolar, pues son de actividades de cuatro horas. Por parte de los municipios, a partir del 15 de enero, como he dicho, se vienen poniendo el personal técnico competente para la ejecución de este banco de tiempo por la Corresponsabilidad especializada. Con respecto a los ayuntamientos que colaboran en este programa, son más de 72, incluidas municipios y ELAS. Ellos ponen a disposición estos espacios donde se va a ejecutar este banco del tiempo. En materia de educación y dirigido a la población más joven, ponemos en marcha el programa Coeduca 4.0, que se desarrolla entre los meses de febrero y marzo, impartiendo diferentes charlas o conferencias en relación a la corresponsabilidad, conciliación y relaciones igualitarias. De esta manera, son más de 12 las conferencias o talleres que se están poniendo en marcha con respecto al mundo de la educación y la educación secundaria y bachillerato. También con el ámbito educativo y buscando un sentido más lúdico y práctico, se desarrollarán en los municipios de la provincia el programa, y si lo hacemos juntos, con la realización de talleres dirigidos a toda la población en general. En particular, se llevarán a cabo 30 talleres para unas 20 personas, cuyos contenidos corresponden a materias que nos facilitan el trabajo en nuestro hogar y que son interesantes para hombres y mujeres. Por ejemplo, por poner un ejemplo, podemos poner el taller del primero auxilio y cuidado de los niños para bebés, y dirigido también otro taller de arreglos básicos de bricolaje en el hogar. Con respecto al personal técnico y laboral de la propia Administración, se pone en marcha un paquete de cursos online. Son 12 cursos de 30 horas cada uno en formato online para 100 participantes cada uno de estos cursos. Los contenidos son conciliación y corresponsabilidad. Por último, también, y en tema de la sensibilización, se realizará un total de 30 paradas de una unidad móvil en aquellos municipios que se quieran adherir a esta actividad. Y se ponen en marcha 15 talleres recogiendo bajo los títulos Talleres Mi Espacio, basado en técnicas de relajación y gestión emocional dirigidas al empoderamiento de la mujer, que contribuyen a mitigar estos efectos de esta doble jornada de trabajo que produce a consecuencia de la necesidad de esta propia conciliación. En el ámbito de la empresa, se ejecuta el programa Laboratorio de Corresponsabilidad, una consultoría a empresas de menos de 50 personas trabajadoras destinada a la elaboración de un diagnóstico de la situación en materia de conciliación, para crear un protocolo de recorresponsabilidad. Se benefician de esta actividad 25 empresas con 12 horas de consultoría. Dentro de este mismo programa, se elaborará una guía de buenas prácticas en materia de conciliación. Y dicha guía se realizará a partir de un trabajo de campo con 20 empresas de nuestra provincia, donde se estudiará y recopilará toda la información cuantitativa y cualitativa sobre las actuaciones que se llevan a cabo en materia de conciliación en el ámbito laboral. Y como broche final del proyecto, celebraremos el primer encuentro Mi Espacio, que se celebrará en el mes de marzo y que contará con profesionales que aborden la temática conciliación y corresponsabilidad desde diferentes ópticas y ámbitos. Atendiendo lo expuesto, cabe destacar que este proyecto pretende desarrollar intervenciones directas con colectivos sociales, instituciones, empresas, empleando distintas metodologías de conciliación y herramientas de formación, civilización y materiales informativos, para abrir foros de debate y de encuentro dentro de las propias instituciones, sociedad y ámbito empresarial de la provincia de Córdoba. Estas iniciativas contribuirán a que se ofrezcan y difundan ventajas de incorporar a la conciliación y la corresponsabilidad a la vida familiar y laboral, a las políticas, a los objetivos empresariales y a la educación formal e informal. Todo ello enmarcado en un letimod de la campaña publicitaria, cuyo mensaje central es, porque si tú cuidas, yo también puedo. Cuidar también es cosa tuya. Es necesario sumar sinergias para conseguir un pacto por los cuidados, en el que todas las partes, administraciones, empresas y ciudadanía, adopten medidas para garantizar el derecho a la conciliación, el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, en el que se desarrollen recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la atención de las personas dependientes. Porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad más justa, solidaria y avanzada, pero no es territorio único de las mujeres. Por todo ello, y siendo conscientes de la importancia que tiene para nuestra sociedad, la Diputación de Córdoba, de la mano de la Junta de Andalucía, apostamos por este proyecto y creemos que es fundamental para poder seguir trabajando por la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. Gracias por ver el video.